Un día muy emotivo, porque avanzamos en las soluciones que las familias necesitan, justamente en otorgarles un lote con servicios, en ayudarlos con la entrega de un monoambiente, en entregarles los certificados, ya para que cuando se construya su casita y con el programa provincial Habitar tengan todos los servicios. Así que, bueno, muy conformes con poder dar ese tipo de respuestas tan importantes, para acceder a la tierra, para acceder a la casa, pero también muy feliz por poder inaugurar estas otras obras que son turísticas o que son de esparcimiento o recreativas, como por ejemplo una cancha de Hockey 7, tres playones multideportivos, con estaciones de gimnasios al aire libre, con el fin último de mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de todos los valchetenses. Entre otras cosas que hoy se fueron dando, de convenios, de proyectos, la verdad mucha obra para inaugurar, pero también mucha obra activa, y en este escenario, con las dificultades económicas e institucionales que está viviendo nuestro país, no es una cosa menor y me siento respaldada por la gente y también por las autoridades provinciales para poder hacer esto una realidad. Lo importante de este programa, que no sería posible si no fuese por la articulación y el trabajo en conjunto entre la provincia y el municipio, porque si la municipalidad no hubiese trabajado con los vecinos para detectar la demanda, para ordenar el crecimiento de la ciudad, para planificarlo, para ubicar a cuáles son los vecinos que realmente tienen necesidad, porque veo acá agentes de la policía, veo agentes de bomberos, que son los principales beneficiados de este programa, porque Yamila con muy buen criterio entendió la demanda que ellos tenían, este programa en Valchete hubiese sido realmente imposible. Y en esto realmente quiero felicitarme ya a vos, a todo el equipo de la municipalidad, y queda el sorteo, exactamente, bomberos, policía y queda el sorteo. Es un programa que atiende demanda particular, pero también busca sortear a gente que así lo necesita. Entonces, como bien decía recién, lo importante es destacar ese trabajo en conjunto y el equipo de la municipalidad que ordenó y planificó ese crecimiento. Así que simplemente eso, felicitar a las familias que van a ser adjudicatorias del lote, a los que van a salir sorteadas, y por suerte la obra ya inició hace muy poquitos días, así que es una realidad y cualquier beneficiario va a poder ver cómo va avanzando su barrio e ir eligiendo el lote junto a la municipalidad. Una jornada hermosa, el clima acompañó, y esta es la previa a la fiesta del aniversario, que es mañana, pero hoy decidimos inaugurar las obras, entregar lotes a numerosas familias, entregar viviendas a familias que lo estaban esperando hacía mucho tiempo, obras que estamos haciendo en conjunto con la municipalidad de Balcheta. Y aquí, bueno, en el oasis de la línea sur, estamos en esta obra que está prácticamente financiada por el Fondo de Infraestructura Turística, una idea original que aquí todo el equipo de la municipalidad ha desarrollado, ya cuando Yamil Direne era intendente, tenía planteadas estas ideas, Yamila lo fue concretando y el Fondo de Infraestructura Turística le permitió financiar esta obra. Bueno, llevamos numerosas obras a lo largo de la región sur, pero también en otras regiones de la provincia, y vamos agregándole valor y atractivo a nuestros pueblos. Gracias. 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 Gracias.